Llegó a todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Uy, qué frío está haciendo últimamente en el bosque. Frío durante las noches, porque durante el día es otra cosa. Me estuvieron contando las amigas dantas que el calor es cada vez más asfixiante. Ay, y sí, la comida, mucho menos. Cómo extraño aquellos escarabajos que aparecían en la gran ceiba, allá por el río. Uy, sí, las polillas que habían en la naciente, en lo alto de la montaña. Ya casi no aparecen. ¿Te acordás de Cornelio, el gran murciélago blanco de los platanares? Claro, ¿cómo olvidarlo? Pues me estuvo contando el otro día que piensa migrar pronto. Ha estado sobrevolando unos pueblos cercanos donde viven los humanos. Al parecer hay más comida por allá. Pero son humanos. Ese Cornelio debe estar haciéndole efecto tanta hambre. Yo con los humanos mejor no me meto. Los he visto cortar varios árboles aquí en el bosque. ¿Qué tal, cómo están? Están nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, muy contentos de presentarles el primer especial de Oigamos la Respuesta. Quiere decir que en el espacio de hoy vamos a profundizar o hablar a fondo del tema de los murciélagos. Y para eso estamos agradeciendo la amable atención del doctor Bernal Rodríguez Herrera, un profesional de la Universidad de Costa Rica que obtuvo el doctorado en Biología en el Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México. En la actualidad es profesor o ha sido profesor e investigador en la Escuela de Biología y el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. Gracias, doctor, por atender nuestra invitación. Una grata oportunidad para nuestros oyentes conocer sobre el tema de los murciélagos. Buenos días y realmente gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que vamos a tener una conversación bastante dinámica porque es un tema que yo sé que se las trae. Así es, sobre esos animalitos tan interesantes que mucha gente dice, pero ¿cómo? ¿Es un ratoncito que vuela? ¿Qué podríamos decir en principio de los murciélagos que son precisamente los únicos mamíferos que vuelan? Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que podemos decir es eso, que son mamíferos. Y bueno, entonces como mamíferos, al igual que nosotros, tienen pelo, las madres alimentan a los bebés con leche, igual que nosotros. Y bueno, hay una serie de características que todos los mamíferos del mundo cumplimos. Mencioné esas dos. Y sí, también es el de todos los mamíferos del mundo, que son más de 5.000 especies. Los murciélagos son los únicos mamíferos que realmente logran volar. Hay otros mamíferos que pueden planear, como ardillas voladoras, hasta Honduras, por ejemplo. Desde Norteamérica, desde Estados Unidos hacia el sur, llegando hasta Honduras, hay ardillas que se tiran de un árbol al otro y planean, pero no vuelan realmente, sino que están planeando. En Costa Rica, lamentablemente, no tenemos esos animales, me encantaría verlos. Pero entonces sí, los murciélagos son los únicos de esas más de 5.000 especies que realmente logran volar. Para esto, por supuesto, tienen modificaciones que son las alas. Interesante, porque al ubicarnos como mamíferos todos, ¿cómo podríamos hacer para convivir con los murciélagos, a los que mucha gente les tiene miedo? Algunos agricultores dicen que les dañan sus cosechas. Y en fin, todos esos detalles, porque las preguntas de nuestros oyentes, muchas van orientadas. En principio, se habla en algunos aspectos como de cómo eliminarlos, pero también creo que en general hemos comprendido que se trata de convivir entre las especies. Sí, digamos que queramos o no queramos, vamos a tener que convivir. Yo creo que eso no hay otra opción. Y para empezar, dentro de los mamíferos del mundo, el grupo más diverso, el que tiene más clases, más especies, son los roedores. De roedores hay más de 2.500 especies, es muchísimo. Pero el segundo grupo más diverso en el mundo, el que tiene más especies, el segundo que tiene más especies y clases, son los murciélagos. Y entonces, los murciélagos tienen una distribución en el mundo cosmopolita. Prácticamente en todas partes del mundo hay murciélagos, excepto los extremos polares, digamos los polos, que son sumamente fríos. Y algunas islas muy, perdón, algunas islas muy aisladas en los océanos. Entonces, nosotros vamos a tener que ser conscientes, que sobre todo en las áreas tropicales, como la nuestra, los murciélagos están presentes. De hecho, en Centroamérica es el lugar con más géneros de murciélagos del mundo. Entonces, es un grupo con el que convivimos todo el tiempo. Desde la playa, en cualquier playa en Centroamérica, hasta los cerros más altos de Guatemala, los cerros más altos de Costa Rica, que son los más altos de Centroamérica, hay murciélagos. Entonces, claro, la estrategia es aprender a convivir con ellos. Se les tiene miedo, pero cómo tenerles más bien respeto y cómo apreciar también sus ventajas, porque algunos agricultores que nos han escrito nos comentan que de alguna manera transportan las semillas de los cultivos. Sí, bueno, dos temas. Me faltó mencionar que hay más de 1.400 especies de murciélagos en el mundo. Y por mencionar algunos datos, en Costa Rica tenemos 115, Honduras, Nicaragua, un poquito parecido, tal vez un poquito menos. El grupo es muy diverso. El otro tema que menciona usted es el miedo. El miedo a nuestras culturas es algo muchísimo más reciente de lo que creemos. Si usted revisa las culturas indígenas de nuestros países, la relación que tenían o que tienen algunos grupos todavía con los murciélagos es muy distinta. Muchas veces más bien es un símbolo de fertilidad. Basta con ver, digamos, la cultura maya, donde hay un dios que se llama Sots, que es muy presente. Ustedes, cualquiera que nos escuche en Honduras, van a decir que claro que Sots, porque en Copán, digamos, es una edad importante. Y entonces la relación o la imagen que tenían los murciélagos, o tienen todavía en las culturas indígenas, es más bien muy positiva y no tiene que ver con el miedo. En culturas asiáticas, China, por ejemplo, el símbolo de la felicidad está lleno de murciélagos. Entonces con esto lo que quiero decir es que el miedo no es tan generalizado como creemos, y más bien es reciente. ¿Qué es lo que sucede? Voy a tratar de explicar rapidísimo. Hay una novela que se llama Drácula, que tal vez muchos la conocen. Si no conocen la novela deben conocer la película, y de películas hay un montón de versiones, ¿verdad? Entonces en esta novela, en algún momento había la necesidad de que estos zombies, porque eran zombies, el término vampir se refiere a un hombre que está muerto y que necesita alimentarse de sangre para revivir en las noches, para mover a este vampir, deciden que sea un murciélago, que se convierta en murciélago, que es muy rápido, etc. En todo caso, esto cuando se lleva a la pantalla en Hollywood, en el cine, en las películas, se vuelve muy popular. Entonces se empieza a relacionar a los murciélagos con algo negativo, con algo que produce miedo, que son los vampiros, que es Drácula, etc. con la noche. Claro, porque solo decir Drácula ya da miedo. Exactamente. Inclusive, cuando uno ve los superhéroes y la gente dice, bueno, pero está Batman, que es bueno y que es un murciélago, es más o menos, esta es medio truculento, medio engañoso, porque Batman se viste en murciélago para dar miedo a los malos, ¿verdad? Entonces también por ahí va. Cuando uno ve, digamos, la relación que hay de los murciélagos con la noche de brujas y estas cosas, o esta, digamos, está, por ejemplo, con Halloween, que es una tradición que no es nuestra, tienen los orígenes en las culturas, en los pueblos celtas, de Europa, que hacían fiestas en Europa y hacían fogatas en el bosque. Las fogatas es luz, la luz atrae a los insectos, que vuelan sobre el fuego, eso todos lo sabemos, y los murciélagos llegaban a comerse los insectos. Como cuando uno ve un poste de luz y ve los murciélagos comiendo insectos ahí. Entonces de ahí esa relación de que la noche de brujas habían murciélagos. Pero todo eso es reciente. Entonces nada más quiero mencionar que esa percepción, digamos, de miedo, de temor, es muchísimo más reciente de lo que nosotros creemos. Estamos con el doctor Bernal Rodríguez Herrera, quien amablemente comparte con nuestros oyentes, le damos la respuesta, este aspecto tan importante de nuestra vida cotidiana con los murciélagos. Vamos a la música, doctor, y hemos escogido para nuestros oyentes música relacionada precisamente con los murciélagos, de manera que también son objeto de inspiración y de arte. Vamos a escuchar la pieza musical El Murciélago con la interpretación de la estudiantina de la Universidad de Guanajuato en México. Escuchamos esta pieza musical y continuamos con el doctor Bernal Rodríguez Herrera. Sirena, ábreme tu alfoba mística que ni los pájaros escucharán. Está en la bóveda defiendo lágrimas y aquí los cérfilos para el arbre van. Pero en la silfile oír estos cánticos bajo sus sábanas se arrebujó y dijo Cáscaras es el murciélagos que anda romántico no le hablo yo. Porque si es húmeda la noche ya probé el malo se tiró sacostipado y el pobre músico muy melancólico gordoso se citará y se bajó. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sirena, ábreme tu alfoba mística que ni los pájaros me sincharán. Está en la bóveda vertiendo lágrimas y aquí los cérfilos al arbre van. Pero en la silfile que oyó estos cánticos bajo sus sábanas se arrebujó y dijo Cáscaras que es el murciélagos que anda romántico no le hablo yo. Porque si es húmeda la noche ya probé el malo se tiró sacostipado y el pobre músico muy melancólico guardó su citará y se marchó. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 84 85 54 53 Continuamos en este programa especial de Oigamos la respuesta muy agradecidos con el doctor Bernal Rodríguez Herrera con el tema de los murciélagos. Uno observa un murciélago y siente que lleva digamos principios de aviación o de aeronáutica es decir que se dice que de alguna manera tienen una especie de radar es decir son también una maravilla de la naturaleza la forma en que vuelan la forma en que sobreviven de esa manera. Bueno para volar los murciélagos lo que modificaron fueron las manos ustedes agarran un ala de murciélago y es una mano la capa de Batman todas esas puntitas que se ven son los dedos los murciélagos vuelan con las manos por eso el nombre técnico digamos del grupo de los murciélagos se llama quiroptera quiro significa mano terala ellos tienen una membrana doble que cubre los dedos que los dedos son larguísimos son muy largos y cubren esto entonces ellos vuelan con las manos y el principio para volar es que haya más presión abajo que arriba y así nos mantenemos flotando por decirlo así entonces claro ellos tienen movimientos que permiten esto luego está el sistema navegación que usted menciona los murciélagos no son ciegos de hecho utilizan los ojos unos más que otros pero tienen además por lo menos todos los murciélagos que hay en América tienen un sistema de radar el radar en que consiste que producen unas ondas que nosotros no logramos percibir digamos nuestros oídos nuestros oídos escuchan a cierta frecuencia más baja de 20 kilohertz que es la unidad con la que se mide esto y estos sonidos son más altos que eso por eso se llama ultrasonido porque va más allá de lo que suena para nosotros entonces este sonido viaja en el aire choca contra un objeto y regresa la onda hacia el murciélago y el murciélago con unas orejas especiales interpreta ese eco cuando uno le ve la cara a un murciélago uno dice uy que raro que son estas orejas que son estas arrugas que es este pellejito que es esta verdad está lleno de cosas como extrañas y claro todas estas cosas son para el radar son antenas son emisores son receptores del sonido que bueno los murciélagos tienen más de 50 millones de años de existir en este mundo el ser humano tiene menos de 300 mil años ellos tienen 50 millones de años entonces a lo largo de todo este periodo han evolucionado muchísimas caras y estructuras diferentes ahora dentro de esa gran cantidad de 5000 especies y esas diferencias que hay entre cada una digamos que todos conocemos en general a los murciélagos y sabemos que hay unos que chupan sangre y pues lógicamente eso nos produce mayor temor tanto por las personas como por el ganado y los animales domésticos bueno entonces ya entrando digamos a materia de lo que puede ser digamos daños o temores reales que hay podemos entrar en el tema el vampiro de las 1400 especies de murciélagos que hay en el mundo o un poquito más tres nada más tres se alimentan de sangre y esas tres es lo que uno llama vampiros o sea murciélagos vampiros que es un vampiro un murciélago que se alimenta de sangre y son especialistas en esto no comen otra cosa solo sangre de esas tres especies dos se alimentan principalmente de sangre de aves que son las que la gente dice es que llega y me chupa la sangre de las gallinas y bueno eso es una realidad y una es la que se alimenta principalmente de sangre de otros mamíferos que fue una especie que posiblemente antes de la llegada de los españoles como aquí no había ni vacas ni caballos ni nada era una especie rarísima posiblemente en peligro de extinción verdad esas cosas extrañas porque en los bosques si usted va y trata de buscar estas especies en las áreas más boscosas es una especie rara hoy en día es común porque tenemos chanchos tenemos vacas tenemos caballos etcétera y ellos se alimentan de eso entonces esa especie que el nombre científico es desmodus rotundus que es un murcélago vampiro que es como perdón cuál es el nombre desmodus rotundus desmodus rotundus que realmente es una especie con la que la gente tiene problemas y eso sí es un problema real porque al ser un un mamífero que se alimenta de sangre de otros mamíferos y que todas las noches tiene que comer tiene una alta probabilidad de transmitir enfermedades y eso es una realidad enfermedades a las personas a las personas y a los animales exactamente entonces que es lo que sucede que tal vez la enfermedad más famosa es el virus de la rabia es un virus que en su etapa final se transmite por la saliva y que no tiene cura o sea tiene cura en cierta etapa de la enfermedad si uno se vacuna se cura pero si uno tiene rabia y no se vacuna llega un momento que el virus llega al cerebro y ya ahí no hay salvación entonces el ganado también sufre esto y el ganado puede morir y eso es pérdida económica entonces hay muchísimos campesinos de que la pérdida de una cabeza de ganado de una vaca es una pérdida fuerte porque algunas veces no tienen tanto ganado entonces en esos casos digamos la solución es desgraciadamente es invertir un poquito y tener el ganado vacunado y si a alguna persona ocasionalmente o por esas cosas extrañas la muerte de un vampiro tiene que inmediatamente irse a vacunar nada más quiero aclarar que nosotros no somos su plato predilecto o sea el vampiro nos muerde cuando no hay nada que comer y ya han pasado dos días sin comer porque si un vampiro pasa dos días sin comer se muere llegaron a un lugar y no hay ganado no hay chanchos no hay vacas no hay nada y solo está uno con un pie pelado es mejor eso que nada doctor ¿qué es lo que tiene que hacer una persona si sufre él o alguna persona de su entorno de su familia la mordedura de un murciélago o uno de sus animales y que la persona se dé cuenta que le mordió una vaca o algo así ¿qué tiene que hacer como acción inmediata? bueno el virus de la rabia es un virus que puede transmitir cualquier mamífero no solo los vampiros no solo los murciélagos sino también los mapaches los perros etcétera un gato una ardilla entonces lo que tenemos que hacer cuando nos muerda cualquier animal de estos es irse a vacunar hoy en día digamos el plan de vacunas es muchísimo más sencillo que antes son tres vacunas no recuerdo ahorita creo que una la primera vacuna después a la semana otra etcétera y ya con esto salimos digamos como quien dice no nos la jugamos y ya podemos quedar inmunes salimos del apuro salimos del apuro eso es lo que hay que hacer y efectivamente para todos los que nos escuchan tienen que buscar estas vacunas porque la gente muere de rabia yo por más que quiera tener una posición de conservación hay que ser conscientes que el problema de la transmisión de la rabia es un problema real el problema de los vampiros ha hecho también que la gente que no sabe o que no conoce cree que todos los murciélagos son vampiros y yo lo entiendo porque es difícil saber cuál bueno relativamente difícil saber cuál es y cuál no pero la gente entonces asume que cuando hay un árbol hueco por ejemplo con murciélagos son vampiros y creo que sucede que lo queman cuando encuentran una cueva de por sí las cuevas siempre han sido muy llamativas para nosotros para los seres humanos encuentran una cueva se meten en la cueva y si hay murciélagos que posiblemente hay una alta probabilidad de encontrar murciélagos terminan prendiéndole fuego poniendo dinamita en la cueva y también perdón puede ocurrir que lo sienta una persona en el cielo raso de la casa bueno los vampiros en las casas no entran normalmente no se refugian en casa son muy esquivos ellos son animales muy sociales entre ellos se limpian se ayudan por ejemplo un vampiro pasa dos días sin comer y regresa al refugio no tiene comida otro le puede dar de la sangre que comió como que le vomita la sangre en la boca y le ayuda a que pueda sobrevivir un día más socialmente son increíbles son muchísimo más parecidos a nosotros que otros animales pero entonces repito que el efecto que ha tenido los vampiros en nosotros en los seres humanos ha hecho que haya que existan grandes problemas de conservación porque insisto la gente cree que todos los murciélagos son vampiros y repito números en el caso por ejemplo de Costa Rica que es más o menos lo mismo para todo Centroamérica de las 115 especies de murciélagos que tenemos tres son vampiros dos de esas son muy raras que son vampiros de las aves que comen sangre de aves y una es el vampiro común entonces la probabilidad de que en el árbol hueco todos sean vampiros es muy baja bien vamos a una pausa musical y como estamos conversando con el doctor Bernal Rodríguez Herrera sobre el tema de los murciélagos que les parece si les presentamos Obertura del murciélago la primera parte de Johan Strauss II sobre el tiempo y algo a la región es el dia de ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos de la música. Don Bernal, se dice que al morder al ganado, por ejemplo, un vampiro puede morder de nuevo en el mismo sitio a una vaca o a un toro. ¿Eso es cierto? Y en caso de que sea cierto, ¿qué se podría hacer para evitar esas mordeduras de los vampiros en el ganado? Sí es cierto, el murciélago regresa a la misma herida normalmente, ¿verdad? Y uno de los controles para eliminar a los vampiros es poner vampiricida, que es un veneno que venden cerca de la herida, entonces el murciélago se va a untar de este veneno y va a regresar a la colonia y se van a chupar entre ellos y se van a envenenar los vampiros. Lo que no se debe hacer nunca es manipular, digamos, a los murciélagos. Usted va a la calle y si encuentra un murciélago en el suelo, no lo agarre. Si está en el suelo es porque posiblemente está enfermo. Lo mismo es válido con cualquier otro animal, no solo con los murciélagos. Y si por alguna razón tenemos que manipular un murciélago para sacarlo de la casa o etcétera, no lo hagamos directamente con las manos. Lo mismo digo si un perro que no es nuestro se mete a la casa, no lo toque con las manos, sáquelo de otra forma. Lo mismo digo para un apache, ¿verdad? No estoy diciendo algo que sea especial con los murciélagos. Mi recomendación es no manipular. Y volviendo al caso de los vampiros, del que menciona usted, poner veneno en las heridas, eso es mejor que tratar de capturar los vampiros o los murciélagos y ponerle veneno a todos. Porque posiblemente nos vamos a equivocar y vamos a envenenar especies que nos brindan beneficios. Por ejemplo, ¿cómo puede hacer una persona que tiene cultivos, sea frutas o hortalizas o, qué sé yo, maíz, por ejemplo, para evitar que el murciélago... Es decir, ¿un murciélago podría acabar con una cosecha de frutas? Todo lo contrario. Y eventualmente, cuando hablemos de los beneficios, que son muchísimos, un campesino debe estar feliz de que haya murciélago cerca de sus siembras porque ayudan a controlar plagas de las siembras. Lo que yo creo que debe entender la gente es que en nuestros bosques, en nuestra realidad, inclusive en nuestros cultivos, son parte esencial. Si nosotros queremos recuperar bosque para que no haya terraplenes, para que no haya inundaciones o porque de repente el bosque nos puede brindar más beneficios que el cultivo de alguna cosa, los murciélagos son esenciales. Ellos son los primeros en dispersar semillas y en que empieza a regenerarse el bosque. Entonces, los murciélagos, el papel que ellos cumplen en nuestros países son fundamentales. Y cuando digo eso, no solo me menciono el bosque, sino también en las ciudades. En las ciudades, los murciélagos están comiéndose muchos insectos que transmiten enfermedades. Entonces, son controladores de poblaciones de insectos que transmiten enfermedades. O son los que se encargan de visitar las flores que nos van a producir frutos o madera que utilizamos nosotros. Bien, muchísimas gracias, doctor Bernal Rodríguez Herrera, por su generosidad, por compartir todos estos conocimientos, todos estos aspectos tan importantes para la vida de las comunidades rurales y urbanas en la convivencia con los murciélagos. De verdad, muchas gracias por ser tan amable y compartir con nosotros. Muchísimo gusto. Gracias por ver el video. Un acostumbrado programa de Oigamos la Respuesta. Saludos cordiales para toda Centroamérica. Mi amigo Cornelio, el gran murciélago blanco de los platanares, ¿escuchaste el especial de Oigamos la Respuesta sobre nosotros? Mi pequeño amigo Gustav, efectivamente, lo estaba escuchando. Ya que tenemos nuestro sentido del oído mucho más desarrollado que los humanos, podemos disfrutar del programa desde acá, en medio del bosque. Ojalá recuerden los humanos que nosotros los murciélagos estamos en este planeta mucho tiempo antes que ellos y que desde hace miles de años ya manteníamos una estrecha y amigable relación con las antiguas culturas indígenas. Claro que sí, y esperemos que comprendan que de las más de 100 especies de murciélagos que habitamos en Centroamérica, solamente una es la que chupa sangre de otros mamíferos, que no nos confundan y sobre todo que no nos tengan miedo. Así es, esperemos que así sea. A los demás nos gustan los frutos, las semillas, las flores o los insectos. Bueno, ahora a esperar la próxima semana para escuchar sobre nuestros tan variados beneficios. Por el momento, me iré a dar una pequeña siesta junto al río, allí donde hay un muy buen árbol hueco. Hasta la vista, querido Gustav. Hasta la vista, querido Gustav. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos, se va a la escuela, se va cantando. Llegó el momento de despedirnos, se va a la escuela.